Orejas Flores por fin rompe su silencio tras eliminar a su esposa de Instagram, ¿se viene el divorcio? ¿Espera qué? Y es que Ana Siucho, como si nada pasara, publicó en su Instagram este video gracioso, y al parecer intenta hacernos creer que todo está bien entre ambos, pero no, nadita que ver. ¿Por qué Edison Flores rompió su silencio luego de que la borró por completo de su Instagram? Encuentro esto misterioso. Y es que cuando ella puso este video, el que ya había eliminado sus fotos con ella posteó en sus historias unas fotos profesionales de él en el campo de fútbol. Podemos decir que le dio la espalda con él, ¿no es? Parece que están al borde de darse el sí, pero en el acta de divorcio. Te cuento pues que ya se viene hablando de una crisis matrimonial desde que la familia Siucho Neira fuera involucrada en casos de minería ilegal y tuvieran nexos con Chibolín. Parece que todo se habría originado cuando Ana decidió concederle una entrevista a Beto Ortiz y así habló de los nexos entre su familia y Andrés Hurtado. Y la primera cosa que él menciona y que involucra tanto a ti como a tu esposo Edison Flores es que él asegura que ustedes le regalaron un automóvil BMW como un detalle o una delicadeza por un favor. Bueno, quisiera pedirte que aclares ese tema, cuál fue el favor, por qué obsequiarle un automóvil. ¿Puedes contarnos los detalles? Sí, mira, realmente quiero aclarar que efectivamente como tú mencionaste ese carro fue nuestro, pero Edison Flores hace un intercambio con mi hermano Roberto Siucho, el futbolista, ya que Roberto le da una camioneta a Edison y Edison le da el auto a Roberto. Entonces viene el tema de que Roberto se había hecho la desnacionalización peruana para volverse chino y todo su proceso que ya nos contaste el día de ayer un poco en tu programa, ¿no? Ok, Roberto Siucho se quiere ir a jugar fútbol a China y necesita un proceso que se llama desnacionalización. Que digamos en cristiano es dejar de ser peruano para adoptar otra nacionalidad. Porque China no acepta que tú tengas una doble nacionalidad, entonces tenía que dejar de ser peruano. Ya, y este proceso suele ser farragoso y suele ser un trámite pesado. ¿Andrés Hurtado los ayudó a que ese trámite se agilice, digamos? Sí, sí, y es quien le presenta a la jefa de migraciones, la señora Roxana. Roxana del Aguila. Roxana del Aguila, correcto. Entonces, por todo este, digamos... A ver, le presenta, pero no, a mí me la puede presentar también, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Le presenta y le dice, ¿no? Roberto cuando conoce a Andrés Hurtado, porque Roberto quería hacer este documento, necesitaba hacer este documento con urgencia, llega a Andrés Hurtado y Andrés Hurtado, bueno, le comenta que lo que necesitaba y Andrés Hurtado siempre se jactó de que él podía y tenía mucha influencia, contactos en migraciones, en fiscalía, SUNAT, etc. Entonces, cuando Roberto le comenta a Andrés Hurtado lo que necesitaba hacer, Andrés Hurtado le dice, mira, no te preocupes, anda tal día a mi casa y solamente llévame un don periño. Y ahí conversamos tu tema. Un champán. Exacto. Bueno, Roberto le dice, ¿no? Andrés, ¿cuánto te debo por haberme hecho la ayuda, no? Y Andrés Hurtado le dice, no, nada, porque a mí no me costó nada. No, a mí no me cuesta nada. Y Andrés Hurtado le dice, lo único que te voy a pedir es que cuando yo necesite, te necesite para mis labores sociales, no me des la espalda. Entonces mi hermano le dice, perfecto, no hay ningún problema. ¿No? Luego, como a las semanas, al poco tiempo de esto, Andrés se comunica con Roberto ya para pedirle ayuda social, que eso incluso Andrés Hurtado lo ha mencionado en su programa. Cuéntame la historia del auto. Bueno, entonces, ya venían estos temas de que luego el señor Andrés Hurtado pedía colaboraciones, ¿no? Entonces ya mi hermano tenía que irse, o creo que ya no estaba en el Perú, ¿no? Entonces, como Edison y pues Roberto se conocen, somos familia, hicieron un poder, ¿no?, de transcripción de carros, ¿no?, del intercambio, por así decirlo, de la camioneta con el auto. Y en ese interín, como el señor Andrés Hurtado le pedía colaboraciones a Roberto... ¿Era constante esto? Era constante. ¿Cuántos pedidos le habrá hecho? No tengo exactamente el número, pero sí fue constante. Tan es así que Roberto le dice, mira, tío, no tengo la cantidad que me estás pidiendo, pero ahorita tengo a la mano el carro. No lo uso, te lo doy, véndelo y tienes el dinero. Y esa fue la razón por la cual el carro pasa a nombre Andrés Hurtado. No fue ninguna delicadeza, sí. ¿Un BMW? ¿No cuesta poco? No, ese carro está valorizado en más o menos 33, 33 mil dólares. Pero no solo eso, sino que publicó en historias diversas imágenes que en lugar de ayudar a limpiar su familia, más bien la habría embarrado más. Y por si no fuera suficiente, cuando Chibolín le dijo a Beto que Roberto Siucho le dio un carrazo, luego se reveló que el auto pertenecía a Edison Flores y a Ana Siucho, ¡qué fuerte! ¿No se les hace esta coincidencia muy curiosa? Ahora tenemos que recordar que Ana Siucho se ha presentado en la Fiscalía para dar su testimonio sobre las investigaciones relacionadas con Andrés Hurtado y Edison. También podría ser citado por el Ministerio Público. Después de todo, el carro estaba registrado a su nombre y ahora tiene que explicar su participación en estos movimientos financieros. Según trascendidos, también la relación entre Ana Siucho y Oreja Flores no estaría atravesando su mejor momento y estaría viviendo la mayor de su crisis con todo lo que está saliendo a la luz. Dijo Peluchín en su programa, obviamente una de las más grandes inquietudes es el origen del patrimonio de Edison Flores y su esposa. Beto Ortiz dijo, viven en esta hermosa casa y la gente con todo derecho se preguntará cuál es el origen del patrimonio del matrimonio de ustedes. Esto en referencia a la lujosa mansión en la que viven el Orejas y Ana. Sin embargo, ella comentó que todo lo que tiene es por el trabajo de futbolista de su esposo y a su negocio de ropa para bebés. Uy, sí, claro. ¿No será que tiene uno que otro negociazo? ¿Tú qué crees? Te leo en los comentarios. Adiós.